Para que todos los días sean navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más Para que el cielo se haga realidad Para que llueva semillas del amor Para que alfombres los campos con tu olor Para que cantes con más de una canción Es un día re borriquito, arre borriquito, arre borriquito que llegamos tarde En Navidad, arre borriquito que vamos a ver En Navidad, que mañana es que salga tú también En Navidad, para que llenes de luz la oscuridad En Navidad, para que nunca te canses de volar En Navidad, para que el día te enseñe la verdad En Navidad, para que el viento te siga caminar En Navidad, para que no me equivoque de canción En Navidad, para que no me equivoque de canción En Navidad, en Navidad En Navidad, para que no me equivoque de canción En Navidad, para que no me equivoque de canción Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día que se le reina Y la alegría de este día que se le reina Y la alegría de este día que se le reina ¡Feliz año nuevo!